Hola, mi nombre es Luisa Ortiz Aponte. Tengo 22 años y estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué fue lo que me motivó a mí a estudiar Ingeniería Industrial? Yo desde pequeña he sido muy fan de las matemáticas. La verdad es que ha sido mi materia preferida y siempre me ha gustado resolver problemas, todo lo que tenga que ver con números. Yo quiero poner mi granito de arena como mexicana y como mujer, en la ingeniería, en la industria, en la ciencia. Y la verdad es que me hace muy feliz ver que cada vez somos más las que nos animamos y que poco a poco se están rompiendo las barreras de género. ¿Cuáles son algunos de mis planes a futuro? Considero yo hacer un Master's Degree en Project Management para colaborar en proyectos con empresas no solo de Jalisco, sino nacionales o internacionales. Además de hacer crecer mi empresa y adentrarme en el tema de e-commerce a fondo.